BricoCambas. Configuramos la entrega de una actividad. Hola, te doy la bienvenida a BricoCambas, un espacio para conocer de forma práctica todos los secretos de Canvas. En este BricoCambas configuraremos la entrega de una actividad que formará parte de la evaluación continua. Antes de empezar, necesitaremos un dispositivo, un aula Canvas y una actividad. Manos a la obra. En primer lugar, debemos tener claras unas cuantas cosas. La fecha de entrega. El tipo de entregable. Si es individual o en grupo. Si es evaluable o no. ¿Quieres ver cómo hacerlo? ¡Pues vayamos a Canvas! Para configurar la entrega de una actividad, tenemos dos opciones que encontraremos en el menú izquierdo. La primera es ir a Actividades y la segunda, acceder al apartado Contenidos. Nosotros la añadiremos directamente desde Contenido. Una vez dentro de Contenidos, elegiremos la caja en la que queremos poner la entrega de la actividad. Para incluir un nuevo elemento, debemos clicar en el signo Más. En el menú, elegiremos el elemento que queremos añadir, en este caso, Actividad. Cuando hayas seleccionado la opción Actividad, verás que te aparecen dos opciones. La primera es la que comentábamos al principio. ¿Te acuerdas? Sí, la de crearla desde el apartado Actividades. Si ya la tuviésemos creada, podríamos seleccionarla de la lista. La segunda, que es la que aprenderemos ahora, es la de crear una nueva actividad. Para hacerlo, debemos seleccionar la opción Crear una actividad. Ahora, solo debemos ponerle un nombre representativo. Por ejemplo, Entrega de la actividad 1 y decidir si queremos que este espacio aparezca sangrado y en qué nivel. Yo añadiré una sangría. Finalmente, clicamos en la opción Añadir un elemento. Veremos que este elemento se sitúa dentro de la caja de contenidos seleccionada. Ya hemos creado el espacio para la entrega de la actividad. Ahora, tenemos que configurarlo. Para ello, primero debemos entrar en el espacio de entrega de la actividad clicando en el título. Una vez dentro, tenemos que hacer clic en el botón Editar. A continuación, empezaremos con la configuración. En primer lugar, revisaremos que el título que le hemos puesto sea correcto. Si queremos cambiarlo, podemos hacerlo desde aquí. Después, tendremos que indicar la puntuación que damos a la actividad. Yo le asignaré 10 puntos. Ahora, seleccionaremos el grupo de actividades al que pertenece la actividad. Como se trata de una actividad evaluable, le asignaremos el grupo AC, Evaluación Continua. ¿En qué formato quieres que se muestre la nota al estudiantado? En nuestro caso, elegiremos el formato Nota por letra, puesto que es la opción utilizada en la UOC. Si no queremos que esta actividad cuente para la nota final, deberemos marcar la opción Esta actividad no cuenta para la nota final. Ahora, llegamos al tipo de entrega. Este punto es esencial porque indica cómo tiene que entregarse la actividad. Si es en línea, en papel o a través de una herramienta externa. Si elegimos esta última opción, deberemos indicar la dirección URL o la herramienta externa. En este caso, seleccionaremos la opción En línea. Ahora, debemos seleccionar el formato de esta entrega. Según las características de nuestra actividad, podrá ser Una entrada de texto Una URL de la página web Una grabación multimedia, en caso de que deba entregarse un vídeo o un audio Una anotación del estudiante Una carga de archivos Esta última opción nos permite restringir las extensiones de los archivos que hay que entregar. Deberemos indicarlo en el cuadro. Si añadimos varias extensiones, tenemos que separarlas por comas. Todas estas opciones son complementarias, de modo que podemos elegir más de una. En este caso, solo seleccionaremos la última opción y permitiremos entregar archivos en formato DOC y PDF. Seguiremos definiendo los intentos de entrega permitidos. Recomendamos que sean ilimitados. De este modo, el estudiante podrá volver a enviar el archivo en caso de que haya cometido un error durante la entrega. Si quieres revisión de plagio, deberás seleccionar Original. Pero recuerda que únicamente podrás activarlo en caso de que hayas seleccionado una entrega en línea y que solo revisará las entregas que sean en formato de archivo de texto, PDF, DOC, etc. Por cierto, podrás conocer mejor la herramienta Original en otro Brico Canvas dedicado exclusivamente al plagio. Será necesario indicar si se trata de una actividad grupal o individual. Si queremos que haya revisión por pares, deberemos marcar la opción Hacer que las revisiones entre compañeros sean obligatorias. Esto significa que, una vez entregada una actividad, a cada estudiante se le asignará la tarea de otro compañero o compañera para que la evalúe. Si seleccionamos esta opción, tendremos que elegir el tipo de asignación. Si la asignación se realizará de forma manual, nosotros decidiremos quién evalúa quién o si será automática. Canvas lo decidirá aleatoriamente. También podemos decidir el número de revisiones que tendrá que hacer cada estudiante y la fecha en la que la plataforma distribuirá las actividades que deberán evaluar. Y atención, podemos decidir si mantenemos el anonimato del estudiante que evalúa y del estudiante que entrega la actividad. Y por fin, ya llegamos a los últimos parámetros de configuración. Deberemos indicar a quién asignamos esta actividad. Puede ser a todos los estudiantes del aula, puede ser a un grupo de estudiantes del aula, puede ser a una persona en concreto. Atención, ahora indicaremos las fechas. En Fecha de entrega, indicaremos la fecha límite para hacer la entrega. A continuación, indicaremos desde cuándo estará disponible la actividad y, finalmente, hasta cuándo. La fecha límite en la que estará disponible la actividad tiene que ser posterior a la fecha de entrega, a fin de prever situaciones en las que el estudiante necesite entregar la actividad con retraso. Y ahora tenemos que hacer clic en el botón Guardar. Por cierto, si accedes a la entrega de la actividad, verás que hay un botón para añadir una rúbrica. Antes de seguir, te explico un secreto. Una vez creada una actividad, puedes duplicarla, suprimirla, editarla o, incluso, copiarla en otro aula. Puedes ver el procedimiento de copia y envío de contenido a otras aulas en otro Brico Canvas dedicado a este tema. Espero que este Brico Canvas te haya parecido útil. ¡Fácil! ¿Qué? ¡Fácil! ¿No? ¡Venga! Ya puedes configurar la entrega de tu primera actividad en el aula. ¡Hasta el próximo Brico Canvas!